Y cantaré gloria mía y no estaré callada Dios mío, yo te alabaré, te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Dios mío, yo te alabaré Y cuéntame a mi lamento en baile Dios mío, yo te alabaré, te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Dios mío, yo te alabaré, te alabaré para siempre Díese, Dios te alabaré para siempre Díese, Dios te alabaré para siempre Ay, me llamo la voz, yo te alabaré En pedido que es más te Dios mío, yo te alabaré para siempre Díese, Dios te alabaré Díese, Dios te alabaré Díese, Dios te alabaré ¡Gracias! 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 El Espíritu Santo está aquí y yo creo que hay libertad para adorar a Dios. Así que abre tu boca con libertad, sin temor, y dale tu mejor adoración en esta noche porque a eso hemos venido. Aleluya, desconectate de que está a tu lado, olvídate de que está aquí al frente y conéctate con el Padre en esta noche. Él es el único que merece tu adoración y tu admiración. Aleluya.